qué tal gente cómo están cómo andan bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a nuevo vídeo del modo carrera con el zenith aquí estamos ya arrancando los partidos de verdad el uno contra uno el mano a mano por champions en este caso frente al psg vamos a estar jugando el primero de los partidos aquí tenemos el resto de los juegos de octavos de final monaco yalque intercity united contra el bayern arsenal atlético madrid que casualmente jugaron hoy partido de europa league en realidad lo van a jugar dentro de un rato pero bueno yo lo estoy grabando a minutos que empiece el partido el capítulo el esparta queremos cuando la lluvia milán chelsea y real madrid frente al tottenham esos son los partidos de champions que veremos hoy jugamos ante el equipo de neymar recordando que venimos de reforzar el equipo de hacer un cambio importante en el directo pasado que tuvo realmente muy buena repercusión para lo que es el canal donde vendimos a rigón y justamente al psg veremos si juega hoy o no y compramos al papu gómez que está acá como titular con la camiseta número 10 el argentino formando parte de una gran cantidad de jugadores nacionales josé luís gómez mamana paredes cranevíter papu y driuzzi por ejemplo y bueno salió rioni pero hay que decir que igualmente al sumar al papu tenemos mucha ilusión esperemos que se venga este debut para el papu gómez y el partido de ida en casa sea más que bueno frente al psg ahí está mirad debuta papu gómez 28 millones lo pagamos para reemplazar a rigón y que se fue ni más ni menos que al psg no sé si va a jugar rigón y ahora vamos a ver en un ratito seguro la formación de los franceses y veremos si está o no este es nuestro 11 lunes gómez mamana rechos y morenito paredes cranevíter que vuelve de la lesión me incliné por él en lugar de diaguará y golovin y arriba driuzzi papu gómez por las bandas y dembélé como referente de ataque con un cutrone a la expectativa de jugar algunos minutos en este partido ya lo veo a gareth bale que me preocupa un poquito en la delantera de este equipo junto con neymar y cabal y veremos cuáles son los otros hombres del psg ahí está trap de unier king laporte y rose mejoró mucho la defensa ascencio en el medio de rabiot berratti cabán y bain y neymar no sé a ver si estaba en el banco rigón volván a ver el ruso si puede hacer algo quiero buscar al papu ahí la primera que toca el 10 se viene gómez una descarga paredes de nuevo gómez king al córner hay tiro de esquina le va a pegar el papu gómez el centro que viene el aporte la saca le queda a golovin y trap que la salva el alemán bancando el cero del psg que ya tuvo dos le quedó a crear evitar salió por afuera va a crear evitar de embele a las manos de trap por ahora está solo el silenio es muy buena la velocidad de gómez que lo pasa al 10 enganchó para adentro neymar tremenda falta y de gómez el árbitro de la ley de ventaja se viene el rabiot pelota para cabán y ojo con neymar 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 si sale para afuera es un lío bárbaro luna buen pase no pudo ser me unier recupera latina berratti ojo con el pase filtrado el tan rato y tocó latina rabiot de nuevo con berratti no me gusta hasta el primero afuera pero berratti le robó berratti al arco mirá ahora el ruso golovin ya tiene gran evitar paredes descargó golovin tardó un poquito la bala a tocar para el papu a gómez enganchó pegó en el palo pegó en el palo el remate del papu la más clara del zenith fue del papu gómez se viene asensio pero está para cabani ahí está el uruguayo enganchó para atrás que no le pegue cabani con neymar al medio y berratti luneb 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 se viene andrés rabiot pelota de cabani ojo con esta cabana y aparte habilitado neymar está el primero luneb 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 salva luneb al equipo que hiciste golovin le quedó a cabani luneb de nuevo el rebote le pega asensio no te puedo creer los errores en el fondo y morenito completa se viene el correr corto la juega nada y neymar y asensio se viene neymar a ver qué hace ney la lleva de pie a pie el brasileño golovin en la marca golovin se quedó aquí en pelota de nuevo para neymar cabani que no se de vuelta a luneb cuántas atajó luneb ya gómez agua es crear el vitor ahora sí la tiene el pibe agua tiraron larga la pelota para quien para draxler en el centro y neymar que la bajó le quedó berratti no te puedo creer cómo nos salvamos nada un 0 a 0 que nos deja un sabor de algo complicado porque en francia se puede venir la mano muchísimo pero muchísimo más difícil que tenemos un partido tremendo entre la y de la vuelta de la champions frente al csk de moscú como visitantes y encima estamos ahí peleando el título con el spartac así que vamos a ver en este tremendo duelo si podemos salir vivos con un equipo bastante suplentón ojo con ésta se viene por fan a la pelota de salón acá la tiene ahora por fan a por fan a la pasanza valetinov y gol de fofana el chesca gana 1 a 0 punto 16 samaletinov ya lo que quiere el segundo cuidado con salón se dio vuelta y afuera tiene paredes le ganaron bien diaguara recupera paredes de nuevo a ver está cherny se frenó bien el checo pelota profunda la puso linda para druz y druz y con cutrone de nuevo va sebastián andruz y tiene el empate pegó en el palo no te puedo creer se viene diaguara a ver la contra estamos un poquito mejor ahora a war druz y ganó bien a guard de nuevo la va a tocar con cutrone la deja de cutrone sí señor pelota para dulce está habilitadísimo está habilitado sebastián a ver qué hace dulce enganchó uno enganchó a dos engancha y toca sí sí la tiene de agua lo trabaron justo ver blu gana sagado le queda sana de nuevo latín el 20 atrás con fofana el autor del gol ahora samaletinov se viene samaletinov sobre la banda lo tiene que cerrar gómez cuidado con la triangulación te dije cuidado se viene jairo a ver qué hace jairo centro y gol de salón marcamos mal en el fondo y con ovín den vele a ver esta diagonal den vele se la lleva den vele tocala sí señor se viene ahora gómez gómez atrás tocala al centro está el rebote el rebote druz y druz y druz y druz y tapó dos veces pomazum penal 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 para el chesca zagadau quiso cortar lo expulsaron al 13 y se va a venir desde los 12 pasos a maletinov para tener la chance de que su equipo golee al cenite que es difícil este partido bueno un fantasma final de juego victoria del 6 cademos q 2 a 0 inclusive agarraron un penal como vieron sobre la hora una dura derrota que nos complica la en la liga rusa bueno parque de los príncipes puede ser el último partido de la serie si no avanzamos de ronda se termina este modo carrera ya no hay más objetivos por delante porque lo de la liga rusa siempre fue totalmente secundario para mí la idea era avanzar lo más posible en este modo carrera pero bueno veremos cómo se da finalmente el partido frente a los franceses y después hablaremos una vez termine el partido o a lo sumo seguiremos la serie porque no ojalá quiero ganar el tiro libre de asensio buscando el área asensio cabán y la peina le queda neymar cabán y lunes que empieza como terminó el partido anterior salvando el zenith está muy solo por acá veis le está muy solo por acá veis le está muy solo veis lunes a ver esta que linda lo hizo drusi eh que bien que le hizo drusi si señor pelota de paredes de embelec y gómez afuera radez con asensio ganó drusi vamos con esta vamos con esta se viene el papu gómez mira qué lindo que le hizo el papu papu para que el papu para drusi otra vez drusi otra vez drusi la definición a ver qué pasa en esta gran ébiter se viene gómez se frenó el papu lo esperó a quien a morenito va morenito que es la llave siempre por izquierda morenito el centro está y se la sacaron a drusi en la cabeza colovine enganchó y pelota de paredes afuera bien por paredes bien por paredes pelota para drusi metela al segundo paro que está el papu metela que está el papu gol de embelec gol del genito aparece musa de embelec que tremendo gol de musita de embelec minuto 61 en velé que marca el 1 a 0 y por ahora el pase a los cuartos de final de esta champions tiene que hacer dos goles el psg para dejarnos afuera cabani pelota larga se viene neymar que quiere el empate igual si lo hace no le alcanza sierra gómez y luneb un sostén de este equipo la revienta se va al partido no más final del juego triunfo del genit gol de musa de embelec en francia eliminó kaiser a una y emery y con las estadísticas del partido nos despedimos fue muy pero muy parejo ellos tuvieron apenitas más que nosotros la pelota pero sin duda que a la hora de ir a al arco al área rival fuimos mucho más precisos o un poco más precisos porque metimos un gol tampoco tanto pero generamos y más situaciones por eso esos siete tiros contra dos que se ven aquí en el segundo escalón gracias gente por haberme acompañado una vez más en un nuevo capítulo del zenit espero que lo disfruten quedan uno o dos episodios más depende cuánto lleguemos en champions y el tiempo que queda justamente también para ver el desenlace de la liga rusa que una vez más la tenemos que remar frente al spartac pero bueno veremos si los rusos siguen en champions o no y si eso influye o no en los resultados que consiga con contra otros equipos gracias de verdad como siempre abrazo grande suscribirse al canal si no lo hicieron que vamos por los 2100 activar la campanita de notificaciones y dejarle un buen me gusta al vídeo que también ayuda muchísimo a la difusión hasta la próxima chau chau